...al aparato de partida, se dio la partida, suerte en el 5 y 6, retraso para Barney Tuffer, se queda última. Gacela Deume rápidamente a la punta y por la parte interior se mueve Lady Tecaticat, que corre en el segundo, ahora viene fuerte a Maiz Espiri con exhalación, pasó al segundo. Lady Tecaticat corre en el tercer, a Negraxí corre cuarta, en el quinto está cayendo la yegua Revolution Queen, posteriormente trata de moverse un tanto la número 5, la yegua Dubai Princess. En el resto de posiciones se están quedando la yegua osadía en los últimos, Beluga, Superman y continúa última, Barney Tuffer, se vino claramente a la punta la yegua Maiz Espiri, a Maiz Espiri número 6, es la primera de las válidas para el juego de 5 y 6. Gacela Deume corre en el segundo, ataca Revolution Queen por fuera para el tercero, Negraxí por dentro, corre cuarta, Lady Tecaticat quedó en el quinto, entraron ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar la número 6. A Maiz Espiri está dominándoles la carrera, viene atacando ahora por la parte de afuera Revolution Queen, Revolution Queen se vino a la punta, la número 7 a dominar la primera del 5 y 6 y está dominando claramente. En el segundo queda Maiz Espiri, para el tercero la yegua Gacela Deume se aproximan a la meta y les gana fácilmente la número 7, la yegua Revolution Queen. En el segundo, número 6, la yegua Maiz Espiri, tercera 9, Gacela Deume en el cuarto, Zadía, quinta la yegua Beluga, en el sexto Vanity First, séptima Negra Six, en el octavo Duvay Princess, el noveno es para la yegua Ninfa y última, la número 4, Lady Tecaticat. Los protagonistas del triunfo de Revolution Queen, el genete Richard Bracho, entrenador Alexis Delgado, de Laras.